Entonces ahorita lo que sí queremos hacer es saber ya la inquietud de los empresarios y la inconformidad porque ya es demasiado tiempo lo que llevan abiertos con los frentes y lo que les solicitamos es que ya se concentren en esos frentes que están abiertos y que la maquinaria que tienen sobre esos tramos para cerrar las nuevas plantas que se puedan. Estamos hablando de venir a la industria López Mateos, meter con las calles. O sea, sabemos ya de que están inaugurando tramos y todo y que bueno, nos da mucho gusto, pero que sí concentren todos sus recursos en esos frentes para que ya esté más tranquila la ciudad. Aquí viene un principio la subcontratación. Sí, claro, mira, nosotros como Cámara tenemos la postura y seguimos diciéndoles que las empresas locales nos pueden apoyar y ahorita que ya los programas y el programa de obra que lleva cierto atraso, pues seguimos en lo mismo. Estamos listos para trabajar en los frentes que nos pidan. En general, de darse la contratación, la aprobación de contratos a las empresas locales, ¿hasta qué porcentaje se afilizarían las obras? Mira, es que aquí hay suficientes empresas que pueden entrar a varios frentes de trabajo. Aquí nada más es cuestión de ponernos de acuerdo en los precios y todo para que sea un negocio para ambas empresas. O sea, es ganar, ganar y que gane la ciudad también en el sentido de que si llegamos a un acuerdo, pues si se nos asignan los frentes de trabajo, pues las empresas locales tienen capacidad para entrar a los frentes que les soliciten. Gracias. 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 Gracias.